El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan a este espacio. Queremos recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, arroba GPS por CMI en Twitter, en Instagram y nuestra página en Facebook. La señal en vivo de este espacio también la puede ver a través de www.cmi.com.co. Hoy empezamos el programa con el Museo de la Medicina. Yo nunca había oído de este lugar, pero al parecer el lente de GPS lo recorrió y nos tiene muchas sorpresas. El arte de lo inesperado con Juan Esteban Costaín. La desaparición del tren en algunos lugares de Colombia ha permitido que esta infraestructura se use de otras maneras. Estos y otros temas más aquí en GPS, así iniciamos. Buenas, ¿cómo están? Hola, Jimena. Buenas noches. Pues hoy con el GPS vamos a hacer un recorrido histórico por la medicina en el Museo de la Historia de la Medicina que se encuentra a la vista de todo el mundo. ¿En dónde? Séptima con 60, la carrera séptima con 60 aquí en Bogotá, donde está la Academia Nacional de Medicina. Ahí está Jimena, pero muy pocos, digamos que o lo distinguen o lo conocen. Exactamente. Este es un sitio, pues obviamente recurren muchos estudiantes de medicina y médicos, que comenzó a funcionar realmente desde el 2001. Tiene 4 mil objetos más o menos en exhibición y en reserva, que la gran mayoría han sido donados por médicos, familias de médicos. Y aquí encontramos de todo, de todo, una cosa maravillosa, desde la mentalidad científica anatomopatológica hasta la mentalidad antropológica. Ni Pasteur, ni Galeano, ni José Celestino Muti se imaginaron que custodiarían el Museo de Historia de la Medicina. Un lugar no solo protegido por ellos, sino por el doctor Hugo Sotomayor Tribín, un médico pediatra, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina y presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Él es quien vela, después de la labor del primer curador Ricardo Rueda, por cada uno de los objetos que han enriquecido el museo desde que organizó en el 2001 la primera exposición temporal. Este museo tiene fundamentalmente piezas del siglo XIX y XX. ¿Por qué? Porque la medicina científica se estructura a partir de finales del siglo XVIII con la mentalidad anatomopatológica. Antes existía la mentalidad humoral. Se pensaba que la enfermedad era producto de alteración de humores, bilis amarilla, bilis negra, flema, sangre. Y a partir de 1860, con la obra de Pasteur, aparece la mentalidad etiopatológica. Se conoce que las enfermedades son producidas por gérmenes. Entonces, eso transforma completamente la medicina. Entonces, son tres las mentalidades científicas. La mentalidad anatomopatológica, la mentalidad fisiopatológica, la mentalidad etiopatológica. Y una cuarta mentalidad, que es menos mencionada, que es la mentalidad antropológica. Sin imaginarlo, quien lo visita se dará cuenta que cada instrumento y cada rincón del museo tiene algo de arte. Para comenzar, la valiosa pinacoteca, con retratos de los presidentes de la Academia Nacional de Medicina, que acoge al museo. Siguiendo por sus salas, encontraremos objetos que intervienen, modifican o estudian el cuerpo humano afectado por enfermedades. Piezas de cerámica de la cultura tumácola tolita, con más de 2.000 años de antigüedad, que perteneció al doctor Miguel Orticochea. Figuras que representan patologías externas, enanos, alteraciones faciales o craneanas. Una fuente artística importante para conocer las enfermedades del pasado. Pasando unos años, encontramos planchas anatómicas de Paolo Mascagni, uno de los mejores anatomistas del mundo, quien representó a escala natural la figura humana. Una obra con la mejor fidelidad y precisión de la representación anatómica, que luego fueron editadas en 1826 por Francesco Antomarchi, médico de Napoleón Bonaparte. En 1840 murió el general Santander por causa de problemas biliares. Un cálculo biliar, el mismo que hoy es una valiosa pieza, motivo de publicaciones científicas y que se exhibe en el museo. De la medicina de 1891, encontramos la primera fotografía de estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena en el Hospital Santa Clara, haciendo una disección de cadáveres. Tenemos un estuche de instrumentos quirúrgicos de la era preaséptica, es decir, antes de que se conociera que las bacterias producían enfermedades. ¿Por qué es importante? Porque muestra que las cachas eran de material como marfil o madera. En una pared del museo está un orgullo colombiano de 1877, fecha en la que Ana Galvis Hotz obtuvo en Suiza el título de médica. Fue la primera mujer médica de Colombia y Latinoamérica. No podemos olvidar el primer invento colombiano denominado Pasta Colombia, un dispositivo usado en París y aquí en el país para proteger la piel de personas que eran sometidas a radioterapia o llamada curiterapia. Lo que podría ser ciencia ficción también está en el museo. El álbum de patología exótica del Hospital San Juan de Dios de 1932. Otro aporte importante en el año 58, el de un ingeniero Jorge Reynos Pombo de Marcapasos. El primer marcapasos puesto en el mundo. Pero la historia de ayer continúa y la de hoy se va escribiendo. Son más de 4.000 objetos que cuentan algo de la medicina. Su recorrido aún no termina. El museo es un museo que genera en la gente admiración, pero también genera terror, porque lo más próximo a un museo de terror es un museo de medicina. Jimena, cualquier persona puede simplemente ingresar al museo de la medicina si siente curiosidad por el tema. Sí, puede ir perfectamente y conocer un poco de cómo se fue haciendo la medicina en el mundo y en Colombia, porque hay elementos patentados aquí, descubiertos aquí, desarrollados en Colombia hace muchos años, pero que estuvieron en París, por ejemplo. En diferentes lugares del mundo. Bueno, pues muy bien. No diríamos que es una visita obligada, pero vale la pena. Si usted quiere cambiar su rutina y conocer cosas distintas, pues ahí está el museo de la medicina. Jimena, gracias. Con gusto. Vamos a hablar de música, pero esta vez el turno es para dos bandas sonoras. La primera a esta hora con Andrés. También las series de televisión se han caracterizado por tener unas bandas sonoras con las que han ido amarraditas toda la vida de su existencia. Ese es un sonido que nos hace recordar las tardes cuando llegábamos del colegio, de la universidad, otros porque empezaba Friends, una serie que estuvo al aire 10 años en la televisión norteamericana. ¿Sabe que pensé que era un poco más? No. Yo sé por qué. Porque la repiten tanto que... Ah, sí. Totalmente de acuerdo con usted. Sí. El cariño que le tienen muchas personas a la serie pues se ha ido acabando por las temporadas que se repiten y los capítulos que se repiten incansablemente en un canal por cable que, bueno, tiene la mayoría de las personas. En todo caso, hay muchos fanáticos que piden el regreso de Friends. De hecho, ya se ha echado a andar el rumor de que podría ocurrir, pero lo que sí ocurrió fue un reencuentro hace aproximadamente un mes con un programa de televisión. quitaron a la mayoría del elenco y ahí estuvieron un rato pasándola bien y recordando, la banda sonora estuvo a cargo de una agrupación de rock de Los Ángeles llamada The Rembrandts que tuvo este éxito y absolutamente nada más. Bueno, pero el éxito sirvió, ¿eh? Sí, esa canción es inconfundible. Ahí está. Andrés, muchas gracias. Ya volvemos y más adelante la segunda banda sonora en el programa. Ya regresamos. ¡Gracias!